Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, un verdadero gusto teneros de vuelta por el canal de YouTube. Espero que estéis muy bien, espero que siempre vengáis con ganas, ¿no? Disfrutar de nuestro hobby, los videojuegos y nuestra ocasión, por supuesto, de este replay, ¿no? Un título que jugamos hace un montón de años, hace un montón de años. Este Silent Hill 2 que viene de la mano de Konami. Título increíble, un título completamente maravilloso y de un género como es el survival horror que ya sabéis que nos encanta. Antes de empezar el capítulo de hoy, pediros que, como siempre, si os gusta el contenido, si os gusta lo que hacemos aquí, pues sería estupendo que apoyarais, ¿no? Pues, por ejemplo, con un like, dejando un like ahora mismo en el vídeo o comentando, siendo activos en la caja de comentarios o suscribiéndoos si todavía no lo habéis hecho. ¿Verdad? Os lo agradecería enormemente. Nueva zona, estamos en Lakeview Hotel. Lugar donde parece que María nos espera en una habitación. Vale, ¿qué podemos hacer? Habíamos, bueno, habíamos visto, ¿no? Toda esta sección, toda esta primera planta, lo que podíamos, porque ya sabéis que hay una parte del hotel que no podemos ver aún. Dice, hay una hendidura rectangular. Hay una placa delante de la hendidura y el grabado en ella. Asiento de la princesa que despertó de la muerte. ¿Estas rotas? No, quizás... Ok... Sirenita... Vale, vale, las cajas van aquí. O sea que van a ser tres cajas. Vale, entiendo. Bueno, pues de momento dejamos esa caja ahí de la sirenita. Vale. Pues muy bien. Bueno, segunda planta. Aquí sería el hall. Parece que el cerrojo está roto. Bien. Parte izquierda. Esto no sé dónde nos lleva. Lo sabremos ahora. Aquí hay un timbre. Incluso si llamo no creo que venga nadie. Solo staff. Cositas. ¿Qué es? A ver, James, cuéntame. Bueno, munición. Cartuchos de escopeta, escopeta, pistola, pistola. Creo que hay algo más por aquí. Es un maletín. ¿Podrá ser la llave del pez? Pues sí. Otra llave habitación 204. Vale. Tenemos dos llaves de habitación. 200... 312, perdón, y 204. Bueno, pues fantástico. No puedo oír nada por el auricular. ¿Estará cortada la línea telefónica? Vale, aquí hay un botiquín. Si no me equivoco. James, vamos, se vuelve. Parece un perro de presa, James. Es increíble, tío. Cuando detecta algo, James, ya no hay forma de hacer lo que pare. No hay nada en el cajón. En cuanto James detecta algo, es como un puñetero perro de presa. Ya no hay forma de que suelte el hueso. Vale. Cerrado. Bueno, vestido roto. Hay algo ahí, si no me equivoco. Más cosas. Amunition. Cartuchos de escopeta. Y aquí tiene que haber más historias. Vale, bebida isotónica. Dice, hay un libro abierto sobre el escritorio. Parece un libro de medicina. Ya he leído bastantes libros de medicina. Ninguno sirvió para nada. Vale, pues no. Pues mala suerte. Parece que está un poco enfadado. Hay algo aquí. Cartuchos de escopeta. Vale, es una especie de biblioteca, ¿no? De zona de lectura. En el hotel. No parece que vaya a servir nada en particular. Bueno. No parece que haya nada muy interesante aquí, ¿eh? También os lo digo. Bueno, me están dando aquí munición como para enterrarme en munición, ¿eh? Os lo digo. Voy a tomarme esto. ¿Por qué? Porque puedo. 144 balas. 130 cartuchos. 40... Tenemos aquí balas como para... Vamos. Como para invadir Polonia. Tenemos aquí nosotros. Vale. Echemos un vistazo a esta zona de mapa. Esa sección ya está. Clock room. Vale. Eso me lo da como ok. Bien. Lavabos. Cerrojo. 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 Estas... Vale. Vale. Me va a coger. Por un momento. Golpeale. Fantástico. Bien. A ver. La escopeta... Lo malo que tiene la escopeta es potente. No solamente potente. Es un arma de área. Es decir, tiene un área... Tienes que disparar cerquita. Pero sí es cierto que tienes mucho área. ¿Sabes? El problema que tiene es que es terriblemente lenta. Obviamente no puede disparar como una pistola. Por supuesto. No puede tener esa cadencia. Porque entonces ya era la... Vamos. Ya... La repanocha. Pero... Es muy lenta. Obviamente como todo tiene sus puntos fuertes. Y sus puntos pues... Un poco más flojitos. Vale. No puedo entrar. Está cerrado. Esta es la 202. Tengo la llave... Ah. Esta es de la 204. Vale. O sea que necesitamos otra llave para aquí. Vale. Abrimos directamente. Bien. Un armario. Hola. Tengo la llave. No me dio tiempo a leerla. Dice ascensor empleados. Vale. Ascensor. Entiendo. Ascensor empleados. Vale. Esto será... Vale. Entiendo. Es una combinación que no tenemos. Perdón. Perdón. Ok. 202. Vale. Hay fotos esparcidas encima de la cama. ¿Qué es esto? Es... Parte de la foto sea colorada con rotulador. Vale. ¿Habrá que quitar la pintura? Creo que es el código. Si no me equivoco. No tenemos nada relevante ahora mismo, ¿verdad? No tenemos nada que nos pueda servir. No me parece que... Yo creo que es una fotografía del código del maletín. Pero no puedo afirmarlo, amigos. Ahora está abierto. Vale. Pues ahora tenemos esta habitación abierta. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Creo que estas están todas miradas. Sí. Vale. Pues nos quedaría la parte derecha. Que sería... Chuchu, chuchu, chuchu. Esta de aquí, exactamente. Oye, un segundo. Creo que no puedo entrar al hall, ¿verdad? Creo que el hall está cerrado, ¿verdad? Sí. Vale. Nada. Cuidado. Es que había una habitación abajo. Y no recordaba si había entrado en el hall o no. Vale. Más cosas. Cartuchos. Aprieto el botón, pero no pasa nada. Bueno. Qué raro. Vale. Aquí. Llave de ascensor de empleados. Aquí tenemos bebidas isotónicas. Un punto de guardado que podemos utilizar. ¿Por qué no? Por algo lo pone aquí, ¿no? Para que se use. Pues nada, vamos a utilizarlo. Antes de ir al ascensor... Hombre, he de decir que me gustaría... Vale. Vamos a recordar. Ascensor punto de guardado. Porque luego se me va la olla. Vale. Bien. Vamos a salir de aquí. Eso es. Y vamos a seguir mirando esta sección. Porque antes de coger el ascensor y subir y bajar y tal, prefiero ir... Tengo... Quiero... Mirar que todo está centrado en esta sección. Vale. Creo que aquí salgo, me parece. Creo que no tengo otro sitio donde ir, me parece. Vale. Nada. Lo único que puedo hacer es... Nada, nada. Lo único que podemos hacer es coger el ascensor. O sea que... Cero agudios. Opa. Vale. No podemos hacer otra cosa. Vamos a coger el ascensor de... De servicio. Hostia. Hostia. Hostia, casi me quedo pajarito, amigos. Una persona. Ahí el ascensor es el botón. Peso permitido, una persona. Vale. Eh... El ascensor es vacío. Creo que puedo emocionar mis cosas aquí. Claro. Es que no puedo llevar mis cosas. Pero tengo que dejarlo todo. Todo. No me vale... Voy a ver si puedo... Seguramente no me va a dejar llevarlo todo. Seguramente voy a tener que ir en vacío. Voy a probar... Porque soy un pesado. Pero no me va a dejar. Voy a tener que ir vacío. Seguro. Seguro. Vale, vale. Madre mía, tío. Hostia. Pero vamos a ver. Pero... ¿Cómo va a ser una persona con un servicio? Y si tienes que llevar algo, ¿lo ascensor para qué vale? Me la están liando, amigos. Me la están liando. No, no hay otra. Ahora no pita, eh. Con la hostia. Venga, anda. Bueno, estamos en la... Planta número 2. Vale. ¿Bajamos a primera, por ejemplo? Es que nada, que nos la quieren liar, amigos. Nos están haciendo todo el lío. Es que no puedes llevar ni las llaves del coche, colega. No puedes llevar ni las llaves de casa. Si llevas la llave de casa, ya directamente te da ya tema. No tengo mapas, claro. Tengo una mierda. Además, no tengo ni mapa, ni luz, ni nada de nada, tío. Vale, creo que... Mapa para empleados. Vale. A ver. Cuidadito aquí, eh. Cuidadito aquí, amigos. Que como cojo aquí cuatro chorradas, ya directamente... Aquí no hay nada que parezca de utilidad. Silent Hill. Hay unas abrelatas debajo de la cinta del vídeo. Tengo un abrelatas. Un abrelatas. ¿Para qué me puede servir un abrelatas? Uy, me acabo de quedar catacroker. Pomo roto. Un abrelatas. Cerrojo roto. Dice, aquí hay un calendario. La fecha está hace un año. Cartuchos de rifle. Cuidado que ya no subimos. Con una cinta y los cartuchos de rifle ya no subimos, amigos. Olvidaos. Hombre, luego habrá que utilizar a mano. Lógicamente, subir y bajar a mano. Quiero decir, bueno, subir y bajar a patita. Habrá que, supongo, desbloquear la puerta de... No sé. Cerrojo está roto. Cerrojo roto. Aquí creo que... Cerrojo roto. Y una puerta. Obviamente. Aquí ya puedo utilizar... Las escaleras. Para llegar a según que secciones. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Claro. Aquí llegas en el ascensor. Pero, luego... Vale, ¿y aquí? Hostia, subidao que aquí hay un coporazo de cosas. Es que allí va a haber algo, a ver, algo estaba clarísimo. Ah, vale, es la última. Bueno, la última no. Es la segunda que cogemos. Pero la otra creo que está en el... Aquí no hay nada. Supongo que están en el otro paletín. ¿Recordáis? ¿No? Esa salida. Poniéndonos la... Poniéndonos la mía en los labios, amigos. Salida. Vaya, trolazo. Soy un trolazo y me encanta el pedazo. Bueno. Pues yo diría que aquí ya... Esto está listo de papeles. Estos serán los lavabos. Sí. Yo creo que aquí ya... Vale, no puedo ver nada. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿En serio tengo que hacer eso? Pues yo diría... Que esto es una mierda... Porque básicamente solo vale para subir y bajar una planta. No vale mucho más. Vale. Pues nada, amigos. A correr. Lo que tenía que haber hecho era curarme antes, tío. ¿Por qué digo eso? Porque... Ahora mismo... Si nos golpea... La podemos niñar muy fuerte. No sé si usarlo ahora. No, de momento no voy a usarlo. Voy a dejarlo ahí dentro. Vale, creo que no hay nada más. No. Vale. Tendría que salir... De aquí hacia la izquierda. ¿De acuerdo? No la electric. De aquí. Que habíamos dicho que no había nada. Oh, shit. Ok. Oh, shit. No. Soy un trobaso. Y me encanta el pedazo, ¿no? Uf. Es que como si... Uf. Mal. Todo mal. Todo muy mal. Bueno, aquí nos están dando un poco de vida. Nos aman. Nos aman. El juego nos ama. No nos obvio. El juego nos ama. Vale, que hay algo aquí. Hay una lata sin etiqueta. No pasa nada porque vamos a abrirla ahora mismo con ese abrelatas maravilloso. Que es este. Que hay aquí dentro. A ver. Melocotones. Bombillas. Hostia, es una bombilla. ¿De qué quiero ir a una bombilla? Una lata con una bombilla. Ya no la necesito. No me... No pillo yo para que pueda ir ahora mismo una bombilla. Hola. Vale, el bar. Aquí voy a poder... No sé, voy a utilizar la llave. Supongo. Estoy en el bar. Fantástico. Vale. Estamos en el bar. Máquina de discos. Y aquí... Voy a poder utilizar la bombilla. He puesto la bombilla. Vale. Aquí en la máquina de discos no funciona. Debe estar rota. Vale. ¿Y la bombilla para qué me sirve? A ver que lo pienso. Puede que podamos encenderla... No. No puedo interactuar con ella. ¿No? ¿Por qué? No me deja interactuar con ella. ¿Alguna razón en particular? Pues la verdad es que no lo sé. Vale. Está demasiado oscuro. Creo que hemos llegado... No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Vale. Ahí hay un ascensor. Disolvente. Fantástico. ¿Y este ascensor no puedo utilizarlo? No. Claro. Con el disolvente vamos a utilizarlo en la fotografía. Bueno, 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 la que acabamos de liar. Para arriba. Adiós. El disolvente lo podemos utilizar en la fotografía. Y ahora creo que... Eso es. Nice. Bien. Lo que pasa que creo que tenemos que ir... ¿Y qué pasa si utilizo esta escalera de aquí? Que sería... Ah, ya está demasiado oscuro. Ya, ya. Aquí puedo ver. Es esta escalera. Que sube a la siguiente planta. Vale. Estamos. Joder, está demasiado oscuro. Ya, ya, ya lo sé. Pero no sé qué deciros. Eh... Es que ahora sin ver el mapa... Necesito ver el mapa. Por favor. Necesito ver el mapa. Ey, ¿qué es esto? Creo que es aquí, me parece. Juraría que es... Sí, es aquí. Es aquí. Bien, estupendo. Vamos a utilizar la lata de... Es que necesito la luz. Si no, no veo un pito. ¿Entendéis? Necesito la luz. Vale, aquí voy a poder ver. Hombre, estoy al lado de una ventana. Por Dios. Vale. Lo que pasa es que creo que tengo que bajar una planta, me parece. Vale, sí, sí, sí. Sí, sí. No, es en esta planta. No os preocupéis. Ya está. Ya está todo centrado, amigos. Ya está todo centrado. Es en esta planta. Es que es muy divertida esta sección, tío. Yo recuerdo que la zona de Lakeview Hotel, la primera vez que lo jugué, fue de mis zonas favoritas. Es una pasada esta sección. Es muy, muy chula. Muy divertida. Tantas llaves, puertas, no sé. A mí me encanta, ¿verdad? A mí me encanta. Es algo que me gusta mucho. Hay gente, obviamente, que no le convence, ¿eh? Pero es Silent Hill en estado puro. Y aquí vamos a poder coger las cosas. ¿Verdad? Ok. Bueno, pues vamos a entrar aquí. Ahora ya lo tenemos todo. Vamos a equiparnos esto. Y nos vamos. Y ahora... Han desaparecido de aquí. Oye... Hay... Dadme un segundo. Me marca. Vale, sí. Nada, olvidaos. Nada. Acabo de flipar muy fuerte. Olvidaos, olvidaos. Eh... Nada, era el asesor, obviamente. Pero disculpadme. Se me acaba de ir un poco la flaca. Vale, vamos a ir hacia la derecha. Si no me equivoco, creo que es aquí. Aquí, al final... Claro, es que no se me un pito, os digo. Vale, entramos aquí. Y ahora supongo... ¿Qué podremos? Aquí ya me parece lo de la... Lo de la foto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar... Y aparece un código que es... Down. Don't let me down. Down, barabarán, barabarán. Don't let me down. Down. Temazo de los Beatles. Don't let me down. Dun, durururum. Durururum. Don't let me down. Down. Bien. Pues tenemos la última caja de música. Por cierto, tengo una llave de aquí. Que es una llave de la 312. Hostia, es 312, tío. 312, papá. ¿Y cómo llego yo a la 312? La verdad es que no lo sé. 312. 312. Vale, aquí está cerrado. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Hostias, tío. Tengo que subir a la 300 sin nada. Está cerrado. No, 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 no. Bueno, lo primero vamos a... Vamos a... Venir hacia dónde Vamos a bajar Eso es lo primero Creo que tengo que salir al hall Que está Detrás de mí Es decir, viniendo hacia allá Es que me parece que voy a tener que subir a 300 En vacío otra vez Porque no encuentro una forma de subir Vale, a ver Creo que las tengo No sé Cenicienta A ver, no puedo usarlas Como no voy a poder usarlas ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Cenicienta Vale Sería entonces Vale, hay que Tengo que poner la que es la indicada Entonces, ¿qué podría ser? La que despertó de la muerte Era Cenicienta Hostia, o Blancanieves Amigos Es que yo no soy muy fan de las princesas Disney Lo siento Disculpadme Cenicienta La caja de música Enferno de los cuentos En el frente del jardín Había no marcado la habitación de los 102 Blancanieves La sirenita ya os digo yo Que no era Puede que fuera Cenicienta Cenicienta No puedo usar aquí ahora No Asiento de la princesa A ver, esperad Esperad, esperad 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 Que me estoy liando La que no hablaba La que no hablaba Era La sirenita, ¿no? Sirenita Vale, no Aquí Dice La que despertó de la muerte Esta creo que era Blancanieves Creo que era Blancanieves Creo No A ver, ¿y ahora aquí sería? No A ver, es que lo detecta un poco como Lorto Vale, ahora me pongo aquí Y dura Escapó Medianoche Ah, esta era Cenicienta Claro, Cenicienta Es la de Medianoche Blancanieves es la de Y La otra es la que es mudita Vale, entonces ahora tendría que sonar bien Ahora Vale, mi conocimiento Amigos, amigas Mi conocimiento sobre las princesas Disney es Vamos, absolutamente horrible Vale, escaleras Dice Llave de la puerta de la escalera al hall del tercer piso Oculta en la caja grande de música Llave de la puerta de la escalera Vale, entonces Entonces hay que subir Que creo que es aquí Vale, ¿será esta? Eso es Buen trabajo, chicos Muy bien No necesitamos hacer todo el tinglao otra vez Fantástico Vale, parece que el cerrojo está roto Vale Tema Habitación 312G Oye, la primera en la carita Cerrojo roto Aquí hay una televisión Incluso cuando está enchufada Solo veo nieve Y aquí hay un vídeo ¿Estás tapando? ¿Estás tapando de nuevo? ¡Vámon! I don't know why But I just love it here It's so peaceful You know what I heard? This whole area Used to be a sacred place I think I can see why It's too bad we have to leave Please promise You'll take me again, James Cough, cough, cough Cough, cough Gracias. 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 So there you are, James. Did you get the letter? Did you find Mary? If not, let's get going already, okay? Laura... Mary's gone. She's dead. Liar! That's a lie! No, that's not true. She... She died cause she was sick? No. I killed her. You killed her! Why'd you do it? I hate you! I want her back! Give her back to me! I knew it! You didn't care about her! I hate you, James! I hate you, James! I hate you! I hate you! She was always waiting for you. Why? 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 I'm... sorry. The Mary you know... The Mary isn't here. The Mary isn't here. But like, you never let her go down! Y aquí se revela, amigos y amigas, la gran verdad, que es que James mató a América. Es un poco la gran verdad y la verdad oculta que hay detrás de toda esta historia. Y es justamente esa. Que James mató a América. De acuerdo, estamos todo cerrado, absolutamente cerrado. No creo que podamos ir a ningún sitio ahora mismo. Cerrado, roto. Aquí encontramos un punto de guardado que vamos a utilizar. Y amigos, amigas, ¿qué os parece si dejamos el capítulo de aquí? Oye, estamos muy cerquita ya realmente del desenlace. Llevaremos como unas siete horitas o algo así. Estamos ya muy cerquita, muy en la parte ya final de esta historia. Cierto es que todavía queda tela que cortar. Todavía queda parte muy interesante. Pero sí es cierto que estamos acercándoos ya inexorablemente al desenlace al final de este Silent Hill 2. Que por supuesto espero compartir con vosotros. Y que disfrutéis enormemente aquí en el canal. Amigos, amigas, lo dejamos por hoy aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestro tiempo. Y nos vemos mañana, si os apetece, aquí en este Lakeview Hotel. Nos vemos de nuevo aquí en Silent Hill 2. Cuidaos mucho. Chao.